La administración municipal en cabeza del señor alcalde y yo como gestora social del municipio tenemos el gusto de invitar a todas las mamitas del municipio de Castilla a la gran celebración del Día de la Madre mañana 30 de mayo. Esto se hará en el Polideportivo del Colegio de San Lorenzo a las 7 y media de la mañana y en Castilla la Nueva en el Centro de Eventos a las 2 y media de la tarde. Tenemos el gusto de festejarle a todas las mamitas este día tan especial. Dios nos dio la bendición de ser madres y sé que ustedes han cumplido ese papel muy importante porque debemos sacar a nuestros hijos adelante. Es por eso que mañana queremos ofrecerle un día muy especial para ustedes que disfruten de regalos, de sorpresas y las esperamos bienvenidas a todas las mamitas del municipio de Castilla la Nueva. Y continuar con la rutina de amar, de orar y de velar siempre por mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!